Buenas noches para todos, yo espero que estén bien. Pues les tengo buenas noticias. Les tengo unas buenas y unas malas. Porque hay unos saqueos en Estados Unidos que eso no pinta nada bueno. Pero eso va a pasar ya mismo porque eso lo que quieren es... Mira, mira lo que viene pasando con esto de Estados Unidos. Ellos lo que quieren es que el presidente renuncie a como de lugar porque como el presidente no está de acuerdo con estos grandes intereses, estas personas, que está Bill Gates, Clinton, Obama, toda esta gente que son los del orden mundial, pues ¿qué pasa? Que el presidente no está de acuerdo con Fauci y toda esa gente. Él no está de acuerdo con esta gente. ¿Qué pasa? Ellos quieren sacar al presidente, que renuncie, que la gente ante la prensa todo lo negativo de él para que la gente vean, para que no voten por él. Pero la gente, la gente sabe, la gente sabe todo eso. O sea, esto es... Han buscado un pretexto sobre la muerte de este hombre, del hombre trigueño. Que yo no entiendo por qué las personas deben de buscar un poquito más de información. Porque si venimos a ver el caso, este, mira, el presidente no tiene culpa. En primer lugar. Segundo, a quien tienen que estar de toda esa gente detrás de, pues, que se vayan detrás de Bill Gates y de toda esa gente, de zorros y toda esa gente para que haya es que ellos tienen que ir detrás. Toda esa gente en esa de la... de la protesta tienen que ir allá. Que busquen a Hillary y a toda esa gente para que esa gente vean que se les va a quitar la de eso que tienen ellos. Sí, la... Las porquerías que están haciendo. Pues tenía eso de las protestas que el presidente no tiene nada que ver porque si venimos a ver, el presidente no tiene nada que ver con eso. Este... Y él no tiene culpa, no tiene culpa de nada. No tiene nada de que ver con eso. Y esperemos a Dios que no le pase nada malo porque... Pues como esa gente... Él, mira... Otra noticia que le quiero decir. El director de la OMS en enero, el que estaba anterior del hombre trieño este, no sé el nombre, pero... El director ahora de la OMS, que es el que está ahora. Pero en enero, da la casualidad que en enero, el anterior, con 51 años, murió de un ataque cardíaco. Entonces, como él no estaba de acuerdo con todas las patrañerías de la otra gente, nadie sabe qué ha pasado allí. Pero eso no lo dicen, esas cosas no lo andan diciendo porque esa gente sabe mucho. ¿Saben? Pero se les va a virar la tortilla porque ya... Mira, lo bueno y... Lo bueno que tenemos nosotros, la humanidad, que tenemos a favor de nosotros, que el presidente de los Estados Unidos sabe toda la patrañería de quiénes son y todo lo que tienen planes y todo. O sea, ese es el que nos va a defender a nosotros. Donald Trump nos va a defender a nosotros. O sea, que ese hombre nos vino para salvarnos. Sí. De la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por eso es que esa gente están con... Ahora, porque nunca se... No habían podido hacer lo anterior, porque como el otro no aceptaba, es eso. Pues parece que este ahora o lo amenazaron o es del complot de ellos, porque es otro sinvergüenza más. Te voy a decir que ese es un sinvergüenza. Ese hombre que está allí, el de la OMS, que sabían todos los planes y por eso era que no querían que hicieran las astocias. Que yo lo había dicho en mis videos anteriores, el sinvergüenza ese, que ahora, ahora, después que había dicho que las mascarillas... Bueno, ¿en qué quedamos? O se peinan o se hacen rolos. Lo de las mascarillas, pues no había que usarla. Ahora hay que usarla. Entonces, ya tú te estás dando cuenta de la credibilidad, que entonces ellos no saben ni lo que está pasando ni nada, en que en realidad no está el virus, porque el virus nunca existió. Le han cogido a la humanidad de, de... de yo no sé ni de qué, de bobo, de bobo, vamos a decirle. Entonces, tenía esa información por eso de los peligrosos, de los... de los saqueos, que esa gente no pueden estar, deberían de no coger para ir, sino para en casa de todas estas personas que yo les había dicho de... ya saben de más o menos quiénes son los que están en... que quieren poner vacunas, chis, orden mundial y todo lo que venga por ahí, que eso es lo que ellos quieren. Entonces, como el presidente no está de acuerdo, por eso es que... que ellos tienen ese problema con el presidente y le están haciendo ver a la gente que él es el hombre malo. Sí, una cosa increíble. Pues mira, otra noticia que tenía más en África está la cura del autismo. Se llama Sudumina, Sudumina. Busquen eso, no sé si es un medicamento, es con el autismo. Acá, por acá no le han dicho nada, porque acá... Lo que pasa, mira lo que viene pasando con esto de las medicinas, que siempre salen enfermedades, pero nunca salen curas. Hasta ahora, ¿cuánto hace que no sale una cura de una enfermedad? Que yo me acuerdo, no salen curas, pero salen enfermedades y virus y cuantas cosas hay, pero no salen curas. O sea, que ellos saben las curas, lo que pasa es que no lo dicen, la cura del cáncer, la tienen, pero no les conviene, porque los tratamientos son de 15 mil dólares al mes, de cada persona, de pacientes. Y del HIV también tienen la cura, tampoco la dicen, porque les conviene mejor que las personas sigan el tratamiento, porque son los, esos son los de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que esos están en complot con Bill Gates y todo eso, las pastillas, la Johnson & Johnson, que son otros sinvergüenzas más. Esa gente tienen, quieren, quieren enfermar a todo el mundo y no quieren cura, ni nada, quieren estar todo el tiempo porque les conviene, porque les sacan dinero a los planes y todo. O sea, es que pena, es triste eso. Es mejor no ir ni al hospital, no vayan ni al hospital, cúrense con su casa, con su paz. Ya si usted tiene una gravedad que amerite ir al hospital, pues vaya, vaya al hospital, pero esté bien pendiente de lo que le ponen, de los tratamientos que le van a dar, porque cuando vienen a ver este, los enferman, los enferman porque es peligroso, no se puede ir allá a los hospitales, es increíble. O sea, que te sientes mal, tienes que curarte en tu casa, a ese nivel, a ese nivel, porque te enferman, porque les conviene, ¿no ves que están llevándose? Mira, ese protocolo de, que vino de allá de, quisieran que no le hicieran las astocias, que los entubaran, y cuando los entubaban, lo que hacían era que los mataban. O sea, la entubación, que todo el mundo lo sabe en Italia, ahora mismo, yo me entero ahorita que en China, los antibióticos y los antiinflamatorios, que son los que están curando el virus, pues ahora no los van a vender sin recetas. Ahora, que ahora tú vas por ahí y te lo dan con recetas, pero allá, te estoy hablando allá, pues ahora no te lo van a vender con recetas. O sea, a ese nivel, está esa gente, esa gente son, son malas, son gente mala, son gente diabólica. Yo no sé ni cómo están gobernando esos países y la gente votando por ellos, pero esas protestas deben de ir a buscar a esta gente, a Bill Gay, a esas, a allá es que tienen que ir, a las casas de, de, de St. Feli. Sí, a allá es que tienen que ir, no en casas de, rompiendo negocios ni nada, porque la gente no tiene culpa, la gente no tiene culpa de eso, de lo que está pasando. O sea, los que tienen culpa, allá es que tienen que ir, no a esta gente de negocio ni nada, porque esa gente no tiene culpa. O sea, esa gente ahí está cometiendo ese, ese pequeño error. Sí, entonces, pues tenía eso que decirle, tenía lo de, lo de, lo de la África, Venezuela, pues están, ahí peleando con Venezuela, no me gusta ni hablar de Venezuela, porque, no te explico, Venezuela, hay que dejarlo quieto, esa gente, ese hombre, hay que dejarlo quieto, porque no se puede hacer nada con él, ¿qué vamos a hacer? Este, sí, entonces, pues ahí, lo que yo le estaba diciendo era ese, sí, es lo que murió el director, el director de la OMS, que nunca han dicho nada, los reporteros noticias aquí en Puerto Rico, no sé decirle mucho, porque mira, aquí en Puerto Rico, la gobernadora está en un, está en un limbo, en un pleno limbo, esa, esa gobernadora, tú, lo que miras es que está mirando por la área y mirando para otro, mirando por la área y mirando para otro, o sea, ya no saben ni lo que, yo no sé, yo no creo que ya no saben ni en esta parada, a ese nivel está la gobernadora de este país, entonces, la de la, la prensa que están diciendo lo que les conviene, porque dicen, dicen que hay montones de muertos, el otro se ganó 17 mil pesos al mes, pues, el que hacía el biólogo que ha sido aquí en Puerto Rico, que era de ellos mismos, de los secuaces de ellos, entonces, pues ya se fue, el otro está ganando un dinero al mes, ¿quién quiere que se vaya la pandemia? Nadie, muchachos, ni yo quisiera ganando un sueldazo, quiero que se vaya la pandemia, para ningún lado, yo al contrario, yo siempre les voy a decir, no, va a subir mucho, manténgase en sus casas, y los tengo así como, yo, los tendría así como 10 años, para que, para cobrar dinero todo lo que da, y nunca los dejo, nunca, siempre diría que el virus está por ahí, que nunca se ha ido, cosas que ellos saben, ellos son unos, son, mira, el director aquí de la salud en Puerto Rico, ese es otro sinvergüenza, que ese sabe, pero ese, ese, yo no sé qué le pasa a esa gente que no, que en vez de ayudar al pueblo, ¿verdad? al país que lo vio nacer, lo que hace es que lo, que lo quieren, este fastidiar, increíble, ¿verdad? Pero no se les puede hacer caso, ya nosotros sabemos, ya ellos, mira, ellos mismos están, ellos van a caer todos, van a caer, o sea, esto, cuando viene a ver, yo no sé qué va a pasar, porque en otros países, con eso de las pobrezas, y de la gente, de los, aquí en Puerto Rico, pues le dan cupones a la gente, para que coman, y qué sé, pero imagínense en otros países, que la gente no cogen, no cogen ayuda, que tienen que trabajar día, día tras día, para comer, y tienen cinco o seis nenes, eso será bien fuerte, para esa gente, sí, es cuestión de, ser bien triste, que no te digan a ti, que no tienes, que no puedes trabajar, sabiendo, son unos simples, y ellos podridos en chavos, con todos los chavos, que, mucho dinero en los bancos, esa gente, yo no sé cómo, de verdad, son gente diabólica, uy, esa gente, no sé cómo las van a pagar, pero algún día las van a pagar, porque, lo que se hace, es que aquí se paga, esa es ley de vida, pero por eso, es que ellos están así, porque mira, mira, yo no sé si yo lo dije, en el video anterior, son unas personas mayores, todo ese complot, de gente, de bonche, de gente, que están allí, bregando con, con esto de, del orden mundial, el supuesto orden mundial, que para ellos es orden mundial, pero aquí la gente, no se va a dejar gobernar de nada, que aquí la gente, se va a, ellos van a tener, que ese orden mundial, van a tener que, tragárselo, porque, ellos mismos, o ese orden, es para la familia de ellos, porque nadie, se va a dejar así, poner lo que ellos quieran, ni poner, ni vacuna, ni salir cuando ellos quieren, ni playas, ni nada, otra, que están firmando leyes, aquí, en todos lados, en todos lados, están firmando, un montón de leyes, que la gente, ni se enteran, de las leyes, entonces, tú vienes a verte, a darte cuenta, ahora mismo, escuché, aquí lo de los perros, que antes vacunaban, a los perros, de gratis, pero ahora, ya eso no se va a hacer, ahora, pues ya eso no se va a hacer, ya va a tener que pagar, cada quien, pues los dentistas, van a tener que cobrar, por el COVID, cuanto ellos quieran cobrar, esa es otra, que están firmando, son leyes firmadas, esto no es que yo lo digo, de boca, esto está firmado, aquí en Puerto Rico, o sea, para que la gente, complete, pero, todo esto cerrado, o sea, y no quieren que nadie, eso con las mascarillas, el show de las mascarillas, la gente que haciéndole, la gente haciéndole caso, la gente se atreven a oficiarse, porque la, mira, mira como funciona esto, la gobernadora, está por allá metida, que no sabemos, ni donde está metida, entonces, tú estás en el carro, en tu vehículo, con una mascarilla, porque una gobernadora, o un, un tipo de, yo no sé de dónde, ni de qué país, ese tipo negro, porque, el de la organización, de la, mundial de la salud, ese, pues, que tiene unos problemas, allá en su país, pues, ese tipo dijo, que se pusieran mascarillas, entonces, tú vas a oficiarte, porque esa persona, que está por allá, que tú no sabes, ni dónde es, te dijo, que te pusieran una mascarilla, porque hay un supuesto virus, o sea, dónde está la evidencia del virus, tampoco, no enseñan evidencia, no enseñan nada, porque no hay nada, porque en realidad no, o sea, no tiene evidencia, porque no es, no la hay, no te enseñan papeles, ni nada, nada, pero, pero tiene que ser con gente seria, porque mira lo que pasa, ellos compran, a estas personas, a favor de ellos, como, pues, yo te digo a ti, lo que tienes que decir, te doy tanto, y tú dices lo que yo te digo, aunque yo sea ejemplo, doctor, sea biólogo, científico, sea quien sea, entonces, yo te digo a ti, tú me estás pagando, pues, yo tengo que decir lo que tú digas, que es lógica, porque tú, el patrón tiene que, el empleado hace lo que el patrón diga, lógica, y eso es lo que viene pasando con esta gente, no se pongan nada en mascarilla, no se pongan mascarilla, póngase en, si va a un sitio, pues, entre, que te exija la mascarilla, te la pones, rápido te la quitas, pero anden por ahí sin mascarilla, no le hagan caso a esta gente, porque se van a enfermar, y esas personas, esta gente, y la gobernadora, y toda esta gente, no te van a, no te van a resolver, cuando estés enfermo, tú dejándote llevar, casi oficiándote, porque la gobernadora, o una persona, yo no sé de dónde, dijo que te pusieran una mascarilla, o sea, eso no, yo no entiendo, como la gente sigue en eso, o sea, no nos podemos dejar engañar, hay que estar bien pendientes, no se dejen engañar, de este tipo de personas, que lo que quieren es, este, controlar la humanidad, y eso del 5G, yo no sé qué va a pasar con eso, porque hay antenas en todos lados, tú te despiertas, y ya hay una antena al lado de tu casa, y te acuestas, y hay una del otro lado, no sé cuál es el empeño tanto, de esas antenas, porque me imagino, que con dos o tres, pues está bien, que no sé, porque hay otros países, que no las aceptan, porque aparentemente la salud, pero aquí en Puerto Rico, se han desbordado en esas antenas, y nadie dice nada, yo no he visto ni una antena, de protestas de esas antenas, pero sin embargo, están protestando por el, porque lo otro, porque si venimos a ver, todito viene por esto del virus, y todo eso, o sea, están protestando, no es por el hombre trigueño que mataron, no, están protestando porque, pues que lo han tenido encerrado en las casas, pero si allí no hay que ir, que ir en las calles, estados sucios, podían andando por ahí, no, vayan donde esta gente, ahí es que tienen que reclamarle a ellos, a toda esta gente grande, para ver si se les quita la chanquería que tienen, pero, no se puede hacer caso, no vayan a hospitales, no vayan a hospitales, no vayan, mantengan los antibióticos, como siempre se lo he dicho en mis videos, y no vayan a eso, pero vamos a esperar que va a pasar, que va a pasar ya mismo, porque están esperando antes del 4 de julio, que todo va a pasar, y van a haber mucha gente presa en Estados Unidos, que Donald Trump los va a meter presos a todos, sí, porque, deberían de meterlos presos, porque esa gente quieren dañar a la humanidad, a la humanidad, es una cosa increíble, y es porque ya ellos están mayores, ellos quieren, mira lo que pasa, ellos quieren que si se van a morir ellos, pues nos moramos todos con ellos, una cosa increíble, porque, como ellos tienen tantos chavos, pues, bobos que son, porque mira, si tienen tanto dinero, pues váyanse en un crucero por ahí para abajo, o consigue, si tiene una mujer vieja, pues que se busque una mujer joven, si viceversa, Hillary, si quiere un hombre, si tiene un hombre viejo, pues que se busque un joven, y créeme, que va a disfrutar la vida, y no va a estar pendiente, ni la humanidad, ni nada, ni vacuna, ni chips, van a estar gozando de la vida, eso es lo que ellos tienen que hacer, entonces, y que tengan meseros, y que las atiendan, y que gasten los chavos que tienen, que tienen chavos guardados, entonces, eso es lo que está pasando, esto es, como yo ya es tan mayor, el zorro es ese, bendito, que está tan mayor, pero, lo que tiene que buscarse una muchacha joven, y es todo, y disfruta la vida, lo que le queda, que disfruta la vida, y créeme, que él no va a querer, ni morirse uno, entonces, eso es lo que tienes que hacer, porque no tienes que estar pendiente, que sea aquella, ni virus, ni nada de eso, es cuestión de estar pendiente, disfrutarle yo en la vida, que sean felices, yo no sé que están pendientes a los demás, es una cosa increíble, la gente tiene que ser felices ellos, sin hacerle daño a nadie, y están haciéndole daño a la gente, a la humanidad, pero nada, ya nosotros sabemos, no nos vamos a engañar, suerte, cuídense, y ten pendiente a mis videos, que yo les voy a tener más información, y no sé qué más información,